Vamos inmediatamente a conocer cuáles fueron los hechos que se registraron y el balance de la noche de Halloween que también tuvo marcha estudiantil. Todos los detalles los registró el Lente Nocturno de Oriente Noticias. Y la ciudad no descansa. Estos son los hechos más importantes que ocurrieron la noche de Halloween en Bucaramanga, Isuaria Metropolitana. Mientras usted dormía. En la noche de Halloween salieron miles de estudiantes de varias universidades de Bucaramanga a marchar de manera pacífica. Salieron desde la UIS por toda la carrera 27. Posterior subieron a la calle 41 y tomaron la carrera 33 hasta llegar al centro comercial Cacique. Siendo las 9 de la noche los manifestantes llegaron al centro comercial del Cacique. Hace el momento todo transcurrió con total normalidad. Frente al centro comercial realizaron un corto plantón hasta terminar de manera exitosa y pacífica. El objetivo es claro la movilización de los estudiantes para demostrar toda esa serie de inconformidades. También esto se cumple con integralidad el hecho de salir a las calles de movilizarnos. Las entidades gubernamentales que acompañaron estos desplazamientos fueron personería y defensoría del pueblo. Hubo 700 uniformados y las mujeres policías tuvieron mayor actuación, ya que ellas eran quienes tenían el frente de seguridad. De resaltar que efectivamente un logro fundamental fue que no se presentó ningún desmán, no hubo enfrentamiento policías, chicos, marchantes. Lamentable los diferentes hechos vandálicos que se presentaron a lo largo de la marcha. A pesar de que hubo uno que otro acto vandálico, se define como exitosa la marcha. No hubo lesionados, aunque sí caos vehicular, pero la policía de tránsito y transporte hizo todo lo que pudo para evitar congestiones. Una felicitación total a todos mis compañeros y compañeras estudiantes, a todos los ciudadanos que también nos acompañaron, a todos los movimientos políticos, movimientos sociales. Vuelve y juega. Grandes caravanas de motorizados salieron en la noche del payaso, como ellos la llaman. Generaron caos vehicular en las principales vías de la ciudad. Imprudencias, faltas a normas de tránsito y huyendo de la policía, estos motociclistas arriesgaban su integridad. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó por toda la ciudad. Esto para contrarrestar las maniobras peligrosas que realizan estos motociclistas. Desde las 10 hasta las 12 de la noche duraron estas movilizaciones motorizadas, las cuales como conclusión dejaron varias motos inmovilizadas y varios comparendos realizados por hacer maniobras peligrosas en carreteras y zonas urbanas. Y la imagen de la noche nos dejó. Dentro de las caravanas de la noche del payaso, capturamos con nuestra cámara este sobrecupo en el Parque de los Niños. Estas personas iban sentadas en el baúl de este taxi sin importarles nada. Al parecer iban muy contentas, sin saber que tal vez podía ocurrir un accidente y ellos eran los más perjudicados. La imprudencia no tiene límites. Y recuerda que el lente nocturno no descansa para que usted esté siempre bien informado. ¡Gracias!